muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy mi gente vamos a hablar al respecto de la posible llegada del pase gratis que se está hablando para este septiembre aniversario y les voy a estar comentando lo que se está filtrando al respecto a continuación en este vídeo para que ustedes se den una idea de todo lo que se está hablando y se ha estado diciendo que podría estar llegando próximamente en free fire ya les voy a estar comentando todo esto a continuación pero bueno gente antes que nada les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita para que utiliza dice cada que sube un nuevo vídeo y ustedes estén informados al respecto de todas estas novedades de free fire espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos huevos el que diga que no y bueno gente en efecto a continuación les voy a estar enseñando nada más y nada menos que sí básicamente esto que se ha estado filtrando que arena estaré trayendo para lo que está haciendo pues nada más y nada menos que el juego próximamente sobre todo relacionado al aniversario que como sea en el aniversario se aproxima para lo que está haciendo pues el mes de julio así es gente ya les voy a comentar todo lo que se ha estado filtrando pero antes gente les agradecería si por favor me pueden ir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es gente hago directos todos los días en twitch para que me vayan a seguir y me vayan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción y ahora sí vamos a ir gente con lo que entra siendo pues sí básicamente es información del pase bulla gratis vale gente y es que como saben el aniversario este año así como el año pasado se va a estar celebrando en lo que entra siendo pues el mes de julio aquí pueden estar viendo lo que entra siendo pues el calendario que como pueden ver el año pasado el aniversario se estuvo llegando a cabo en el mes de julio incluso desde junio aquí lo pueden estar viendo que la verdad estuvo bastante genial estuvo bastante chido e incluso en la parte de por acá en la luz royal de oro nos podemos dar cuenta de que faltan 41 días para la nueva actualización por lo tanto la nueva actualización estará llegando el 24 de junio y obviamente va a tener la temática del aniversario y bueno se han filtrado muchas cosas para lo que entra siendo pues el aniversario cosas confirmadas como lo que entra siendo pues el cubo mágico completamente gratis muchos premios como lo que entra siendo pues diamantes dobles es que es gratis 5 horas 3 en 1 que va a estar llegando y cosas por el siglo que la verdad tiene muy muy buena pinta y que son cosas que arena año a año ha estado trayendo durante todos los aniversarios y que obviamente este año no va a ser la excepción vale gente porque precisamente son cosas que arena siempre se debe traer y obviamente no pueden faltar vale aquí pueden estar viendo lo que está haciendo pues algunas cosas que la verdad pues son bastante chidas y muy interesantes y así como años pasados la arena estaba regalando pases completamente gratis se dice que este año también va a arena posiblemente a regalar el primer pase bulla vale gente ya vamos casi dos años de pase bulla vale gente este año se cumplen los dos años de pase bulla y se dice que arena podría estar regalando el primer pase bulla del juego en este aniversario vale por ahora siguen siendo obviamente rumores aquí pueden estar viendo lo que está haciendo pues el pase bulla que hay actualmente el del mes de junio va a estar relacionado como saben a la temática del aniversario entonces tiene muy buena pinta y se dice que arena podría estar trayendo pase bulla gratis como lo ha traído anteriormente vale gente pase gratis como lo fue el pase de diciembre de 2022 y lo que tendrá siendo pues el pase de agosto de 2019 si mal no recuerdo vale gente arena ha traído normalmente pases gratis se dice que para el aniversario de este año que es el séptimo aniversario arena podría estar teniendo otro pase gratis no ustedes que opinan y que piensan cree que realmente garena si traería un pase gratis en lo que tendrá siendo pues el juego seguramente pues en la última semana lo podríamos estar reclamando o no ustedes ya miran que opinan y que piensan en los comentarios seguramente la forma de reclamarlo pues va a ser más o menos igual que los años pasados simplemente iniciar sesión y ya está entonces la verdad me parecería que sería una buena opción para que arena reviva pues el juego un poco en el aniversario y que los jugadores estén bastante contentos de adquirir un pase vale gente o sobre todo completamente gratis que sería bastante bueno no ustedes que opinan y que piensan al respecto a mí en lo personal me parecería una muy buena opción y en caso de que arena no lo regale a todos los jugadores pues es bastante probable que por lo menos lo regale a simplemente algunos jugadores por sorteo vale gente que arena siempre suele hacer este tipo de sorteos en su página de facebook y pues este año con lo que tendrá siendo pues el aniversario podría no ser la excepción vale aquí pueden estar viendo lo que tendrá siendo pues esta información que la verdad tiene muy buena pinta digamos ustedes que opinan y que piensan al respecto les gustaría que arena traiga lo que tendrá siendo pues paseo ya gratis y si sí pues dígame por qué y si no pues también vale y pues bueno este sería el vídeo y nos vemos próximamente mención y aparición honorifica para la chama arix cfx yair alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente ese fue el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción así como mi canal de twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de twitch y de los directos en lo que naciendo en la descripción y pues nada también pueden seguirme en instagram en facebook y en tiktok que también se los dejo en la descripción para que vayan a seguir y pues nada espero les haya gustado este vídeo y si les gustó pues nos vemos en un próximo vídeo suscríbanse denle like y nos vemos chao chau